Música 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 Ahí está Levi's, Bershka ¿Qué más quieren? A ver Puros lugares finos Para gastar el dinerillo Ah, mira, por allá atrás está el corte inglés Esto está llenísimo Llenisísimo Y seguimos caminando Y seguimos caminando Música Hola, ¿cómo estamos? Vamos buscando Nuestro Airbnb donde nos vamos a quedar Aquí en Madrid Vamos caminando con Las maletas Aquí van Ya me están dando sueño Y Azurel también Pero no podemos dormirlo porque apenas son Las Dos y media Y el check-in del Airbnb es a las tres Así que vamos caminando a ver Aunque sea, pero ahora hay un rato Y a ver Que sea 15 minutos A ver si con beso a Azurel Al parecer Al parecer encontramos el Airbnb Y estamos esperando a que nos abran Se ve cool este edificio Una puerta Una puerta bien grande Pero en otro edificio Y hay escaleras Ya llegamos Ya llegamos al Airbnb Donde vamos a pasar estos días Y bueno aquí está la puerta principal Aquí Esto es como para guardar la ropa Ajá, un closet Entonces venimos acá Hay una mesita Una sillita Yo creo que aquí como para poner la laptop Entonces está esto Y justo aquí se cargan Las conexiones para cargar los equipos La cama es súper grande Es súper Acuérdate Azurel Es súper grande Entonces aquí mismo al lado está el baño Un baño leve Todo cerquita Necesario Una televisión pequeña Hay una ventana Y este letrero grande de Segovia Recordando cuando estuvimos allí Y nos tomamos fotos justo ahí Así que Este va a ser el Airbnb Donde vamos a estar A pasar un par de días en Madrid Y ahora en un rato vamos a salir Así que vamos a tratar de descansar un poquito Y al rato salimos Estamos reviviendo Después de una hora de sueño Vamos a ir a hacer algo muy especial Algo que Azurer ha querido Desde mucho tiempo Y le vamos a hacer un regalo Que no se imagina Acompáñennos Que no se Countos Seguir Vamos caminando por Gran Vía Allá está el edificio del río que tiene un mirador bien pretty que es como un puente y vamos entrando entonces al metro esto está llenísimo ¡Gracias! Llegamos a la estación Santiago Bernabéu ¡Veo emoción! ¡Veo emoción! ¡Veo emoción! ¡Ay ay ay! Ya les vamos a decir la sorpresa que vamos a hacer allá en el estadio ¡Veo emoción! 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 El Disney ¡Veo emoción! ¡Veo emoción! ¡Veo emoción! ¡Veo emoción! ¡Veo emoción! ¡Veo emoción! Y aquí viene el hombre ¡Dios mío! ¡Feliz! Acabamos de salir de la tienda oficial de Real Madrid y le hice la sorpresa del regalo de su cumpleaños. ¿Qué fue tu regalo? Un suéter del Madrid. Comprado en la tienda del Madrid. ¡Oh, Dios! Así que esa fue la sorpresa del día de hoy que va a utilizar mañana porque mañana es el clásico. Vinimos a comprar en Taco Bell porque son las 6 de la tarde y tenemos a mí. Y miren, se pide con las máquinas. Ahí tú vas, elija lo que quieres y luego pagas con las almendras y listo. Ahí está. Y miren, su pedido es el número 51 de Madrid. ¡Qué cool! Ya llegó la comida. Pedimos algo leve porque ahora queremos comer un postre. Miren que aquí viene capricho. ¡Mmm! ¿Sabe muy bueno el de Panamá? Sabe mejor. ¡Miren! No, 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 no. ¡¿E ballon por la frente?! ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nosotros pensamos que el bus era automático y nunca lo paramos Así que ahora sí vamos a ir Tuvimos que esperar como 10 minutos Pero ya agarramos el bus Ya Bueno, vamos camino a El Retiro Y nos vamos en la Plaza de Chiveles Me encanta venir a la Plaza de Chiveles Nada como recordar Cuando uno está aquí y ve al Madrid Celebrar los títulos La Liga, la Champions Esto nos da un alma Y como es fin de semana el clásico De hecho estoy aquí en medio de un poco de periodista Y un poco de gente Y una cabina que tiene ESPN Así que súper, súper Me encanta Madrid Ha caído la noche Y venimos a tomarnos un smoothie Que todavía no nos toman la orden Pero estamos del lado del río de El Retiro Solo que como es de noche no se va a ver Pero está por allá Allá al infinito Lejísimo Así que bueno Vamos a tomarnos eso Y en un rato creo que Iremos a comer algo muy especial Que tenemos ganas de comer Hace muchísimo tiempo Un poquito del parque de Retiro Del otro lado está la fuente de agua Aquí en el parque La gente viene Hace picnics Hace reuniones Hemos visto A unas personas Aprendiendo a bailar Otras personas Tomándose Unas cañas Con sus amigos Mucha variedad de cosas Que hacer aquí En el parque Y la gente Esto viene con su familia Estoy totalmente oscura No me veo para nada Estamos negritis Espérame Espérame Ya, ya 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 me estoy blanqueando un poquito Entonces Este lugar Es un buen sitio Para pasarla bien Con amigos Con familia Con tu pareja Y es Cada persona que Que vemos Nos recomienda Venir al parque de Retiro Así que Si de repente Se pasan por allá Digo Si de repente Se pasan por acá No Si de repente Vienen a España Recuerden pasar Por el parque de Retiro Y si vinieron Cuéntenos su experiencia Cómo les fue Realmente a nosotros Nos fue bastante bien La gente Súper Nice Súper chévere Nos compramos Una Piña colada Creo que nos quedamos Conversando Y compartiendo Y se nos olvidó grabar Pero fue súper Bien tranquilo La gente se tira En las áreas verdes Debajo de los árboles Comparte Otros allí En familia En amigos Súper Nos encanta Los ambientes así Tranquilos De esparcimiento De paz Y la experiencia está buena Porque Ya la vivimos de día De un lado Del parque Retiro Y ahora la vivimos de noche Del otro lado del parque Hay un perrito ahí Qué cool Qué bonito Mientras Mientras Surela está ahí Recargando la tarjeta Les quiero contar Una segunda anécdota El tren llegó a Sol Y yo le pregunté Surela ¿Dónde nos vamos? Y me dice En Sol Pero Me dijo Vamos a esperar Que toda la gente Se Aquí Toda la gente Se va a vaciar Se va a salir el tren Y yo es que Y yo es que Ah bueno Yo vi que todo el mundo Se fue Y yo es que Hay un puesto libre Oigan Y yo me fui a sentar Y cuando yo vine así Surel va afuera Del tren caminando Por allá Y yo es que Ay Ay Espérenme Qué locura Esta latina Gritando De que Espérenme No cierren la puerta Ay Dios Ahora estamos en Plaza Mayor Son las 9 de la noche Y esto está llenísimo Para terminar la noche A consumir calorías Vinimos a un lugar Que se llama Mimis Crepe Y venden crepes Y venden Gofries Crepes salados Crepes dulces Corsan Y otras cosas Miren Hace rato Queríamos venir A este lugar Así que hoy Vamos a probarlo Hola Hola Mira Nico Te Tino Te Tino ¿Tú te vas a comer todo eso? Dos mordidas Yo no me voy a comer todo eso Así que Eso es mucho Que tiene el desayuno Ah bueno, sí, está bien Que rico Un provecho Gracias Este es el mío Este es el tuyo Ay por Dios Ok, hoy vamos a comer bien rico Se los recomiendo Los mejores crepes de Madrid ¡Gracias!